Hola, bienvenidos a otro video. ¿Sabías que la falta de sueño puede contribuir a un aumento de peso? Se ha observado que quienes duermen lo suficiente de 7 a 9 horas tienen menos problemas para mantener un peso saludable. El ejercicio regular y una dieta equilibrada son fundamentales para descansar bien. Y lo creas o no, escoger las bebidas adecuadas antes de ir a dormir también es muy importante. Estas 7 bebidas te ayudarán a conciliar el sueño, descansar más profundamente e incluso quemar grasa mientras duermes. Si quieres aprender más de este tema, ¡comencemos! Jengibre con limón El jengibre y el limón pueden activar el metabolismo y combinan muy bien. Un buen té de jengibre natural antes de ir a dormir no solo mejora el metabolismo, sino que también ayuda al sistema inmunitario. Solo hay que añadir unas rodajitas de jengibre y un poco de jugo de limón y ponerlos en agua caliente. Añade el té y déjalo reposar durante 15 minutos. ¿Demasiado amargo? Pues puedes endulzarlo con un poco de miel. 2. Té de manzanilla ¿Tienes problemas para conciliar el sueño? Puede que sea hora de hacer algo al respecto, pero de forma natural. Con la falta de descanso, el cuerpo se vuelve más sensible a las enfermedades y aumenta el riesgo de obesidad. Por eso te recomendamos la manzanilla. Es buena para relajarse y combatir el insomnio. 3. Bebida de soja Un batido de proteína con bebida de soja por las noches es una gran idea. La leche de soja, como la leche de vaca, está llena de aminoácidos tripofanos que reducen la concentración de la hormona del estrés, cortisol, en la sangre. Un nivel alto de cortisol puede aumentar la cantidad de grasa del cuerpo que se almacena en la barriga. Además, la leche de soja es una fuente de proteína vegetal, por lo tanto, una buena alternativa para los veganos. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios que infusiones o bebidas conoces para perder peso de noche. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. 4. Té de arándano y chía Es uno de nuestros favoritos, ya que regula el colesterol y la glucosa, elimina los depósitos de grasa y acelera el metabolismo durante el descanso. Además, no es difícil de elaborar, pues solo debes colocar una bolsita de té en una taza de agua y agregar media cucharada de chía. 5. Té verde con menta Será tu salvación de aquellas veces que hayas pecado en el día con uno que otro antojito, puesto a que sus componentes limpian las toxinas, reducen la absorción de grasas, drenan los líquidos retenidos y estimulan el sistema digestivo. Si ya estás muy cansada para prepararlo desde cero, compra el té verde de caja y agrega 5 hojas de menta a la taza antes de meter al microondas. 6. Agua tibia con canela y miel Tomar esta infusión con canela y miel nos ayudará a conciliar mejor el sueño y al mismo tiempo bajar de peso. Además, al ser tan digestiva, mejora la presión arterial y la circulación en la sangre. 7. Té de rosas Al igual que el té verde, el té de rosas es uno de los mejores antioxidantes. Esto nos ayudará a perder peso fácilmente. La ventaja del té de rosas es que podemos tomarlo por la noche ya que no tiene teína. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.